Más de 1.200 comparendos colocó la Policía del Norte de Santander para aquellas personas que incumplieron con los decretos establecidos por el Gobierno Nacional durante la Semana Santa. Según las autoridades de tránsito, en el departamento se han aplicado más de 868 comparendos a quienes han violado la medida de aislamiento social obligatorio. Además, se han interpuesto más de 633 multas de tránsito por sacar los vehículos y más de 250 automotores fueron inmovilizados durante estos días. Esas personas fueron objeto de comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pero también algunas de ellas se atienen a consecuencias penales por el incumplimiento de las disposiciones. Las autoridades de tránsito advierten que las medidas sancionatorias continuarán para quienes no acaten el decreto presidencial. Si no acata recomendaciones, que si bien son recomendaciones que sean desde el tema de movilidad, se hace por una medida de salud, por un esquema de salud pública y por un tema de contener la pandemia que de momento está decretada a nivel nacional y mundial. Ocaña, Chinácota y Pamplona, además del área metropolitana, son los lugares donde las autoridades han reportado el mayor número de infracciones.